Rafael Montoya, servidor y amigo, vocalista de la poderosa y cada vez más indestructible Raya Club de México. 23 años completos, con sus días, con sus noches. A raíz de una necesidad básica del ser humano de expresarse, estar, marcar con tu color, con tu expresión, de no pasar desapercibido en esta vida. Así nació todo. Muy a diferencia de que nosotros eligiéramos al ska, el ska nos eligió a nosotros. Fue un ritmo que fusionamos. Nosotros nunca hemos tocado ska tradicional o true town o un ska británico. Nosotros fundimos todas nuestras influencias musicales que van desde una cumbia, desde un danzón, desde un norteño, con la base de un riff básico de guitarra que nos llevó a hacer ska, ska mexicano, ska muy propio al movimiento que iniciamos. Pues fue una época muy fuerte de abrir espacios, de tocar puertas, de buscar lugares donde tocar, porque la música grunge, era el rock, era lo que estaba convocando a la gente, pero tocamos muchas puertas, abrimos muchos espacios y afortunadamente todos fue dando y creo que lo hemos logrado. La ruptura de Matatena fue algo inevitable. Nos llevamos la ambición, el hambre de seguir resistiendo, pero no lo tomé muy a pecho, no lo tomé muy como drástico, lo tomé a manera de seguir y abrir un camino nuevo. Afortunadamente la gente que se identificaba con nuestra música nos siguió y apoyó todavía y entonces fue más fácil para nosotros seguir adelante. Siempre hubo un problema de comparación al principio, de contrapuntos entre la gente, pero yo creo que el trabajo que seguimos realizando fue lo que habló por nosotros y los discos sacamos posteriormente, las presentaciones. Ya no tuvimos la necesidad de estar aclarando ninguna duda, sobre el trabajo nos basamos y eso nos funcionó. El saber que tu vida musical ha sido productiva, que en cierta manera, con una cierta parte has contribuido a que este movimiento que tuvo un boom muy especial, ahora ya se regenere y se haga más fuerte. Ahora ya no se sataniza tanto como antes, como se satanizó el rock en su tiempo. Esto ya nada más es música, es expresión y entonces ya todos tienen acceso a esto. Actualmente está muy apoyada, está muy sólida, hay muchísimas propuestas, hay para todo público, hay para todos gustos, hay bandas de culto que vienen a tocar a nuestro país, hay festivales que agrupan bandas que difícilmente hubiéramos pensado poder tener en México o alternar con ellas, entonces creo que se ha llegado a una buena fusión entre los productores y los músicos para que este género siga creciendo y vaya que siga creciendo. Yo siento que falta solo tiempo, solo tiempo para que esto se amalgame y se fusione en una realidad. Ya están las personas adecuadas, involucradas, ya están los grupos de culto, ya están los grupos nacionales que crearon también su sello y su esencia. Solo falta tiempo para digerirlo, solo falta detallar para que esto se vuelva todo un movimiento musical. Fuimos parte del boom creando y dando el concepto y tocando y creando. En la época en que esto no tuvo tanto auge, seguimos resistiendo y seguíamos tocando. Nosotros afortunadamente somos una banda que toca, no sé, cuatro o cinco veces al mes. Entonces eso ha sido nuestra aportación y nos hemos adaptado, no hemos caído a un comercialismo o algo así. La banda quiere que vayamos, nos adaptamos en costos, nos adaptamos en condiciones también para seguir vigentes. Entonces creo que eso ha sido nuestra aportación. Y después en este momento que ya viene otra vez arriba por toda la calidad de eventos que vienen en Puerta, pues seguimos dando y ensayando y proponiendo lo mejor. Creo que eso es lo que merece la gente, lo mejor de ti y productos cada vez mejor. Yo tengo ganas de, en este momento, de ir a la playa. ¿Qué no haría? De fraudarme a mí mismo. Tenemos una difícil recopilación de temas que abarcan 23 años de carrera. Entonces tratamos de no dejar afuera algún tema que la gente quiera escuchar. Hicimos una selección con la gente misma. Entonces estamos presentando un show de 25 temas, con algunos popurrís, con algunos temas que no se tocan por lo general en los otros eventos. Pero tratamos de abarcar todo este tiempo para que la gente se vaya muy, muy contenta, muy satisfecha. La gente que nos sigue, que nos ha seguido, la gente nueva. Que la gente se vaya contenta y con la convicción de seguir adelante. De que no sea un festejo nostálgico. Que sea un festejo de algarabía para adelante. Cuando ya termino y cuando doy las gracias a la gente. Porque siento que lo logré, siento que la gente está contenta, siento que no defraudea a la gente. Me siento satisfecho, me siento contento y con ganas de volverlo a hacer. Pues de entrada ya muy lastimado, ya muy, muy lastimado porque la vida no acaricia, ¿no? Pero quisiera estar en paz, quisiera ver a mis hijos crecer, ayudarlos. Pues que no tenga yo la necesidad de defraudarme a mí mismo. Ser una persona como hasta hoy. Este, de principios, de valores y fuerte, fuerte a mis convicciones. El mejor momento que yo he tenido en mi vida ha sido mis hijos. Verlos nacer, crecer. El peor momento es la muerte de mi padre. Nos hemos encontrado realmente con personas involucradas con el crecimiento de las bandas. Habíamos conocido mucha gente que iban más por lo comercial, por el dinero, a ver cuánto sacaban de ti. Y en este momento estamos muy contentos porque hay gente involucrada que cree en nosotros, que cree en movimiento, que invierte en nosotros. Y obviamente tiene que regresar a ellos su inversión. Pero antes que eso, estás tú como artista, como compositor, como cantante. Entonces eso es genial. Tienes mucho apoyo de parte de Art of Control. Tenemos un gran, gran apoyo de seguir creciendo. Seguir creciendo que estaba chido. Santísima Trinidad de los viejos tiempos. Tijuana no me gusta. Son mis amigos también. Me gusta mucho La Barranca. Azul Violeta me gustaba mucho. Ya ahorita ya no está en activo, pero me gustaba mucho. La Dosis de Guadalajara me gusta también. Me gusta Placerina Much. Art of Control Army. Tienen lo que hace falta tener. Tienen el proyecto, el concepto, la producción. Viene el festejo de 23 años por toda la República. Viene grabar nuevo disco. Viene la gira de Estados Unidos. Viene Sudamérica. Hasta donde mis pulmones se colapsen. Ahí vamos a estar presentes con la gente. Y haciendo lo que nos gusta hacer, que es contacto con la gente. Y cantar y bailar como maldito marihuana. A mí me gusta mucho cantar. Quiero saber que casi no la cantamos. No sé, tiene mucho ritmo y tiene mucha... Es una canción que por lo general tú hablas de respuestas. Esa canción habla de preguntas. Y le pregunto a la gente. Y la gente me contesta y me ha contestado. Hay unos fragmentos que dice... Quiero saber qué miras en mí. Quiero saber la verdad. Quiero saber quién tiene el poder de manejar la razón. El coro es... Porque la noche no llega hasta aquí. Porque el silencio se clava en mí. Porque la noche se rompe. Y la gente dice... Porque tiene miedo. Y eso es genial. Hay algo que yo menciono mucho. Que es un poema de una persona que se llama Alma Grande. Que creo que enfoca mucho en esto. Dice... Yo quiero decirle a la gente, especialmente a los caídos. Que resistan. Que no tengan miedo. Aún despavoridos. Que trémulos de pavor arremetan feroz ya malheridos. Que tengan la tenacidad del clavo. Que viejo ruin vuelve a ser clavo. Y no la tremenda estupidez del pavo. Que amaina su plumaje al primer ruido. Que procedan como Dios que nunca llora. O como Lucifer que nunca reza. Que gima y vocifere vengadora. Ya rodando en el polvo tu cabeza. Es un gran saludo para la gente de TFK. De verdad muchas gracias por todo el apoyo. Por toda la calidad y la producción y el apoyo. Somos Roya Club de México. 23 años de resistencia. Y lo que falta papá.